cómo recargar crédito de tigo en bolivia bien tenemos esta tarjeta esta tarjeta de tigo una vez ya comprada con 10 bolivianos esta tarjeta de tigo vamos a recargarlo crédito a nuestro celular simplemente vamos a raspar lo vamos a dar la vuelta y una vez estado aquí vamos a lo que todo vamos a raspar lo poco a poco yo lo estoy haciendo con la uña ustedes lo pueden hacer con una moneda en fin hay muchos materiales para sacar todo está todo lo que está tapando y entonces aquí tenemos una vez que ya es notorio todas todos los números en todos los 16 números porque aquí son 16 16 dígitos entonces lo que vamos a hacer es recargar crédito o cargar ese crédito todo esto los 10 bolivianos a nuestro celular primero que nada voy a apagar esta cámara bien una vez apagada vamos a dirigirnos al teléfono al teléfono aquí está el teléfono para señalarles que aquí se encuentra entonces voy a adentrar este icono de teléfono y vamos a escribir lo siguiente asterisco 109 y asterisco y entonces todos los números que hemos destapado de la tarjeta vamos escribiendo cada uno e incluso están en la tarjeta las instrucciones para recargar crédito vamos a poner cada dígito tenemos 4.988 4.985 perdón y vamos con 2.929 2.929 5.334 5.334 y por último 200 2.102 2.102 perdónenme por las cifras mal o equivocadas y al final cuando ya hemos escrito todos los dígitos de la tarjeta vamos a dar número y simplemente vamos apretando clic donde es la llamada aquí en la llamada y damos y el código de ese usd recarga exitosa como vemos y aceptar simplemente apretando clic hasta recarga exitosa ok y entonces ya tenemos lo crédito primeramente voy a pagar datos móviles para mostrarle ya que si no me va a consumir todo mi crédito voy a mostrarle que se ha cargado y voy a demostrar que los 10 bolivianos están en mi celular aquí vemos que en total tengo 9,93 bolivianos ok tenía 10 bolivianos ahora me descontaron ya que estaba prendido datos móviles y entonces se gastó unos centavos por ejemplo 7 centavos entonces se gastó porque estaba prendido mis datos móviles no prendan sus datos móviles ya que les consumirá así como del mío bueno vamos a dar cancelar y como vemos ya está la recarga exitosa y podemos comprar megas en fin de cuenta ya listo eso sería todo por este tutorial suscribanse por favor compartan el vídeo y nos vemos a la próxima bueno y así